Vamos a bailar, algo que ha sido maravilloso ha sido la academia Y esta semana está festejando sus 7 años ¡Guau! ¡La academia! ¡Guau! 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 ¡Póngala! ¡Guau! ¡Vamos a verlo! ¡Eh! 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 ¡Ay! Sueña, lucha y demuestra Que todo sueño se hace realidad En la academia Lo vas a lograr La academia cumple 7 años de haberse lanzado por TV Azteca Fue el primer reality en su género Y se convirtió en todo un fenómeno Combinación de la frescura y la originalidad de los participantes Y del programa en general Cuenta con 109 egresados de sus aulas Dentro de 6 generaciones La academia primera generación se lanzó el 30 de junio Y terminó el 1 de diciembre Héctor fue el primer expulsado Laura, quien se postulaba como una gran favorita Una noche se metió a platicar con Víctor Y el público dejó de apoyarla Un romance muy sonado fue el de María Inés con Raúl Miriam captó la atención del público Y esto la llevó al primer lugar El ganador es... ¡Miriam! Déjenme decirles Que este momento Es el momento más Más bello de mi vida Más bonito y más importante de mi vida Muy contentos festejando este séptimo aniversario En donde la historia empezó y cambió para todos Fue como el eslabón más importante de nuestra carrera La segunda generación de la academia arrancó el 1 de diciembre Y terminó el 30 de marzo En esta generación expulsaron a Andrea por mala conducta Así como metieron a Fabricio Un joven que se entregó en cuerpo y alma La ganadora absoluta Erika ¡Erika! Y de verdad se le cumple lo que uno está diciendo Entonces nos encantaría que siguiera viendo un proyecto como la academia Y llegó la academia tercera generación Empezó el 29 de febrero y terminó el 4 de julio del 2004 Algunos de ellos siguen la carrera Como Giroby, Dulce, Leticia, César o Carlos El ganador de esta generación que está por estrenar el musical Mamma Mía Eso es lo que siempre me ha gustado hacer Y sobre todo una obra como esa Es una gran oportunidad Y para crecer y para seguir consolidando mi nombre dentro del teatro El 6 de febrero nació la academia cuarta generación En donde la polémica estuvo presente con Jolet Uno de los personajes más controversiales que ha dado la televisión mexicana En esta academia los críticos jugaron un papel tan importante Que sus pleitos eran de primera plana Pido por favor que dejen de votar por ella porque estoy ocupando un lugar que no merece Aquí Erasmo logró el primer lugar Yuridi el segundo y Adrián Varela el tercero Estoy aventando incluso a componer Entonces ahí estamos viendo que concepto todo Y la gente muy pronto tendrá de Adrián Varela Además voy a ir al programa a cantarles también, por qué no Y llegó la academia quinta generación Del 9 de julio al 17 de diciembre con Samuel como ganador De esta salieron chicos trabajadores y talentosos que no han dejado de picar piedra Una más y llega la sexta generación Esta la ganó María Fernanda De ahí sale un fenómeno llamado Luis Armando o Paolo Botti De esta academia se formaron dos grupos G6 y Los Papis Y bueno ahora me voy a Argentina unos días Así que se van a olvidar de Matías Le voy a traer alfajore a todo y empanadas Y bueno, próximo y más Ya me extrañó muchísimo Mimi se va el viernes a Argentina Matías se va a Argentina Por... Bueno, la realidad de todo esto es que lo voy a esperar allá Seis generaciones de talentos 109 sueños cumplidos Y un millón de gracias a la academia Que nos ha hecho vibrar y sentir